hola soy miriam de la casita de puchis en esta ocasión voy a hacer una guirnalda de campanitas o bueno dos ramilletitos de campanitas para el 10 de mayo o para un obsequio para que puedan hacer el ramo de flores y que sea variado espero que les guste la campanita mide tres centímetros y medio y cuatro de diámetro espero que les guste pueden hacer una guirnalda pueden hacer este no sé en vez de si van a ser guirnalda en vez de palito le van a poner un alambre y hacerla tan larga como quieran y ponerla con hojas verdes o hacer así los ramilletitos en un palito más largo y este y hacerlo como para arreglo floral espero que les guste yo sé que es un pequeño tutorial pero se me hizo muy práctico enseñarles este tipo de florecitas y se ven como muy tiernas espero que les guste regalen una manita arriba un lindo comentario y si no estás suscrita te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente tutorial a continuación voy a dar la lista de materiales ok ya vieron la maceta con campanitas entonces vamos a necesitar estambre cristal los colores que ustedes gusten yo en esta ocasión voy a ocupar estos dos pueden hacerlo con este también en tonos claros o lo que ustedes gusten voy a necesitar pistilos también en los colores que ustedes gusten más voy a necesitar floratel ok en el tono verde oscuro si consiguen verde claro no hay problema vamos a necesitar también un palito de banderilla o bueno varios palitos de banderilla para poder sujetar las campanillas voy a necesitar alambre forrado en tono verde que coincida con el tono del floratel ok más o menos miren porque hay otro como verde clarito entonces ahí sí depende a ustedes al gusto de ustedes voy a tejer con un gancho del 2.5 centímetros o milímetros y voy a necesitar silicón líquido ok y la base de donde gusten poner las florecitas ok entonces vamos a comenzar la flor yo ya tenía hecha esta o sea esta la acabo de hacer para sacar la muestra vean y entonces voy a hacer la otra en el otro tono en color y vamos a hacer dos cadenas en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos 2 3 4 5 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y ahí mismo empieza el primer punto que es un aumento dejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos traten de hacer apretadito el punto para que queden más pequeñitas ok si quieren más fino el trabajo háganlo con este hilo de crochet y con un gancho del 0 queda mejor o de él sería bien a ver quedaría del 4 con el 4 o con el 2 miren entonces aunque yo lo haría con el 4 creo que quedaría más finos y entonces cambiaría el tamaño en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto un aumento seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos vean este trabajo si es más delicadito pero veo que quedan más bonitas las plantitas las florecitas como que siento que le dan un toque más fino por eso me voy más lenta porque tengo que ir apretando más laca este el punto no no así como para que se vea mal miren por ejemplo aquí ya había un error a ver espérenme a ver espérenme es un punto un aumento aquí está no si soy tengo que terminar con aumento la vuelta si no terminan con aumento está mal el tejido algo nos brincamos un punto y ahí es donde empezó el problema miren ya quedó en la vuelta 4 a la 8 voy a tejer punto por punto lo tejo son 18 puntos bajos en cada vuelta y regreso ok no vayan a rematar porfa entonces lo tejo y regreso cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena ok ok en la vuelta 9 va a ser la última vuelta vamos a tejer dos cadenas y vamos a hacer dos puntos altos en ese punto dos cadenas dos cadenas otra vez dos puntos altos en ese mismo punto me brinco uno y sigo en el siguiente y hago dos puntos altos dos cadenas otra vez dos puntos altos y luego brinco otra vez y hago en el siguiente así y luego brinco otra vez y hago en el siguiente así así a ver dos cadenas dos puntos altos dos puntos altos luego brinco uno y sigo con él son dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y seguimos y seguimos brinco uno y sigo y así durante toda la vuelta se supone que al terminar van a quedar este justo los los espacios va a quedar un espacio libre antes de cerrar la vuelta quiero que vean cómo queda espero que les guste este pequeño tutorial es sencillita la flor pero queda muy bonita y si hacen varios ramilletes les va a quedar hermoso pueden ir juntando todos los ramilletes para un ramo floral ok para el 10 de mayo miren brinco uno y queda un aquí en medio y me queda uno libre de este lado y entonces queda justo no necesitan sufrirla al final mire porque queda un espacio aquí y cierro acá acá arriba bien vamos a cortar y remato entonces voy a esconder la tirita hago esto hago esto ahí esperenme así y luego ensarto corto y vamos a pegar los pistilos en este caso voy a hacer con pistilo blanco ok las otras las hice con el pistilo amarillo entonces este siento que ver mejor el blanco y vamos a hacer esto los estoy partiendo a la mitad y agarro el alambre todavía no lo corto ok entonces ven que la punta todavía no la doble la van a introducir así en el centro de la florecita y entonces aquí en la punta van a doblar y van a atorar los pistilos en este caso los estoy dejando largos ok no los estoy cortando ni nada así y los paso por la parte de en medio y aprieto el alambre ok espérenme ahí está ok y entonces voy a poner silicón líquido aquí en la punta y voy a jalar la flor bien ok entonces dejo un poco de alambre como unos 10 centímetros y entonces la doblo como dos centímetros de la flor y la dejo reposar para que seque vamos a hacer 3 campanitas así y las voy a unir entonces las dejo las otras dos y regreso ok 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 ya tengo las 3 campanitas y tengo mi palito entonces vamos a hacer esto la punta la voy a dejar hacia abajo por si quieren comprar unicel o algo y clavarla entonces o esa base de para los arreglos florales voy a enredar primero esto ahí está así ahí ahí está y voy a poner la primer campanita así así un poquito así y aquí voy a poner la segunda así 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 y pongo la tercera así así va quedando y va bajando voy enrollando y voy bajando si se fijan estos ay perdón estos no los muevo y giro y lo que empujó hacia arriba es el palito miren y listo ya quedó y vean cómo se ve ahí está y ahí está ya vieron y quedan hermosas pueden usarlas hacerlas en blanco en amarillo y vean y ya quedó ok ok miren ya quedaron espero que les haya gustado este las campanitas miden poquito miden tres centímetros y medio y de diámetro cuatro centímetros espero que les haya gustado que compartan que se suscriban que me regalen una manita arriba y espero que les haya gustado este tutorial yo sé que es sencillito pero vean luce muchísimo y espero que les haya gustado miren de hecho pueden hacer la tira más larga ahora sí que depende o hacer una guirnalda eso sí es al gusto ya les enseñé a unir y en vez de palito si es guirnalda es un alambre normal y lo van enredando en el alambre ok entonces nos vemos en el siguiente tutorial bye bye Gracias.